Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atraba Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior Y en tu interior Habita Y en tu interior Tú me cambiaste la vida Y tu corazón Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer, ahora solo tus labios se sienten mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mi Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mi, hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mi Y todo gracias a ti